Música Le agradezco a todos los ciudadanos de Tuxra Gutiérrez y a todos Chiapas, porque de donde quiera vienen. Que prefieran mis productos, que no me olviden, que ellos son los que nos mantienen en este lugar, porque sin ellos no estuviéramos aquí, ya que tiempo nos hubiéramos volado, pero gracias a los tuxlecos, a todos les agradezco y que Dios me los bendiga, aquí estamos. Un buen tuxleco sin duda ha probado los raspados de convivencia infantil, pero los de Doña Güera, que este año cumplieron 55 años de historia y tradición. El negocio nació en 1969, antes de la creación de convivencia infantil, cuando su propietaria, Doña Graciela Ventosa González, tuvo la necesidad de encontrar un ingreso económico para sacar adelante a sus tres hijos. Yo me quedé sola con mis tres hijos, se deshizo la unión familiar, ¿no? Y venía a ayudarle a un amigo madre que tenía dos meses de haber abierto el negocio aquí en el Parque Madero. El parquecito se llamaba Mariano N. Ruiz, porque acá era el zoológico, y me dice, ¿se lo traspaso, comadre? ¿Sí? Mientras pasó el negocio, me dijo, todo lo que hay, todo va a quedar. Está bien, sí, perfecto, ¿en tanto? Perfecto. Empecé a hacer el raspado de vainilla. No me crea que a la primera me salió, yo tiré muchas cosas, tiré mucho, y ya las ollas de vainilla las tiraba yo porque no me salía, no me gustaba. Otras veces se me cortaba la leche y, pues, no, pues, tiene que salir. Uno es, este, como le dijera yo, persistente, pues, ¿no? Hasta que me salió, hasta que a mí me gustó, porque si a mí no me hubiera gustado, no lo hubiera yo hecho. Ya teníamos raspados de vainilla, de fresa, limón, hicimos tamarindo, y así fuimos incrementando los raspados. La especialidad de la casa es el raspado de vainilla con plátano, pero a lo largo del tiempo se han elaborado más sabores, como el de chamoy, tamarindo y fresa. Hasta que llegamos ya a todos los sabores que tengo ahorita, pero todos los sabores han pasado por mi gusto. Que esté sabroso, que esté bien, que al cliente le guste, porque nosotros vivimos del cliente, del cliente vivimos. Y tenemos que darle algo bueno, pues, para que vuelva a regresar, porque si no sirve, ya no regresa. El camino no ha sido fácil para doña Graciela, pero todos los esfuerzos han valido la pena, porque gracias a este negocio, hoy se siente feliz y realizada. Una gran satisfacción, me siento ahora sí que realizada, de que lo que hice les gustó, y ahí me siguen buscando. Siguen buscándome, vienen otra vez, y otra vez, y otra vez. Vienen hasta con mis nietos. Y cuantas generaciones he visto pasar aquí, muchas. 55 años se dice fácil, pero es toda una vida. Le doy gracias a mi negocio, que por él he salido adelante. No para almacenar dinero, para irla pasando. Pero de aquí salió la carrera de mis hijos. Tengo tres hijos, cuatro hijos profesionistas. De aquí ha salido. Es un negocio bendito de Dios. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas. Rubi Zúñiga.